Hey yo, hey yo, delirio look in the house, toma suelto bro, jaja, jaja All I need is one mic 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 Tengo un vicio que busca la gente, desde el inicio suena muy potente, me dicen detente, que es ficticio y a la vez incoherente, pero yo hago un sacrificio de esfuerzo, dinero y tiempo, aunque no haga doble tempo, estoy levantando mi templo, y a la vez contemplo que unos están perdidos por el vicio que los deja cuidos, volate mal agradecidos, algunos conocidos que siguieron mis pasos, pero se fueron al fracaso, que feo caso, Les mando un abrazo, por si sienten el vergazo, mi vicio no son culos y tetas, pero si cumplí mis metas, recorre todo el planeta, moviendo miles de macetas, quiero que lo sepas, que de mi nadie se trepa, hay gente mentirosa, dice que anda de viciosa, pero su vida es otra cosa, mientras que la mía lo hago en prosa, suena musical y muy sabrosa, no es cualquier cosa, Tengo un vicio musical que a todos les encanta, es el vicio principal que solo te levanta, aunque me vaya mal no ocupo andar de rata, para conseguir mi propia plata, Sigo para adelante, gracias a este vicio, sigo de cantante, aunque caiga el precipicio, me escucho mas que antes, y lo saco de quicio, porque este es mi oficio, gracias a eso, voy a crecer, diferente al resto, aunque no lo quieran creer, como Jordan, lancen sexto y no me verán caer, a este vicio, siempre voy a acceder. All I need is one mic, all I need is one mic, all I need is one mic. Yo, yo, the little lucky in the house Tono suelto pro, a la bomba